El recital poético La vida según Neruda es una selección de poemas que muestran las distintas etapas de la vida de este premio Nobel de Literatura. Esto es lo que presentaron el locutor radial Pedro Sánchez y que incluye los comentarios musicales de los hermanos Ricardo y Pedro Salas en el marco del aniversario de nuestra casa de estudios. Conocer el trabajo de ellos considerando que realmente es de muy alta categoría y es muy entretenido porque escuchar a Neruda es muy diferente a leerlo. Entra por otros sentidos y acompañado de música hay un plus también a lo que tú quieres soñar, entender de la poesía, imaginar. Es muy estimulante porque es un hito yo creo llegar a Punta Arenas por una parte y por otra participar en una fiesta de la cultura de esta magnitud me parece notable en estas latitudes, que la cultura esté tan presente acá. Luego de esta presentación los artistas viajaron a Puerto Natales en donde se presentaron a la fiesta ciudadana Chile Más Cultura. ¡Gracias!